Mi nombre es Ignacio Roldán, yo soy ingeniero agrónomo, he regresado del programa, pues obviamente agronomía de biolizar, soy apicultor y tengo una empresa llamada Piarios del Café que se dedica a la producción apícola, entonces ahí se comercializan y se producen miel, poli, antropole, salida real y tenemos otra línea de prestación de servicios que es la polinización a cultivos y esto se hace a través de la aplicación de abejas en ciertos cultivos para el incremento de sus producciones. Algo anterior pues incluso en la universidad, yo venía trabajando con abejas mucho antes desde el colegio incluso, hay una idea familiar y a medida que entré pues a través del negocio y empecé a trabajar con abejas y a la vez a ir estudiando, irme enterando de que posibilidades o oportunidades había, incluso a través de un ISAR empecé a desarrollar la idea de negocio y irla mejorando para convertirla pues en algo productivo y que fuera sostenible en el tiempo. Bueno nosotros tenemos dos líneas, una es la de producción y la otra es la de prestación de servicios apícolas, entonces dentro de la línea de producción tenemos en Santo Año, en La Pía, en Belén de Umbría, tenemos en Viterbo también para producción de miel, dirigido solo a producción de miel. Pero por ejemplo para polinización sobre todo el cultivo de aguacate tenemos en Marsella, tenemos en Neira Caldas y en Aguadas Caldas también tenemos para polinización el aguacate. Para emprender hay que empezar a mejorar, a mejorar una idea y una emoción. Caldas